Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. Decirles que soy el hombre más seguro de la sala, porque acabo de hacerme un test de antígenos. Y este es uno de los trabajos más inútiles que me han encargado en mi vida, porque presentar a Verónica es poco necesario, vamos a decirlo así. Pero sí me gustaría contarles algunas cosas que quizás no sepan de Verónica Casado. Verónica Casado comparte conmigo algunas cosas desde hace tiempo. Fue al mismo colegio que mis hermanas, le dio clase a mi padre, era amiga de mi hermano. Ninguna de estas razones fue la que nos hizo pensar en ella. Y a la que nos hizo pensar en ella, cuando tuvimos la suerte de proponerle ser consejera de Sanidad, ni siquiera es tampoco que era la mejor médico del mundo, título que obtuvo por parte de la Asociación de Médicos de Familia, sino que tiene unas características que la hacen imbatible. Es una persona, primero, con una capacidad científica muy importante, con experiencia de gestión. Un médico de familia de las de verdad, pero sobre todo tiene tres cosas que para mí son muy importantes y creo que se han demostrado en la pandemia. Empatía, capacidad de ponerse en el corazón de los demás. Inteligencia, capacidad de planificación y algo que yo creo que ha demostrado durante toda la pandemia y sigue demostrando cada día, que es una resistencia a prueba de bombas. Yo siempre digo que la sanidad y la política en estos años ha sido como subir un puerto en bicicleta. Los que monten algo en bicicleta lo entenderán, ¿no? Estás cansado, muy cansado, ves una curva y piensas, bueno, después de esto estará la cima. Y después de esto no está la cima, hay otra rampa y después hay otra rampa y después hay otra rampa y lo único que hay que hacer es poner la cabeza en el manillar, en la rueda y seguir pedaleando hasta que se llegue a la cima. De Verónica probablemente quedará muchos recuerdos de su gestión en la pandemia, pero hay un recuerdo que, desgraciadamente, y yo sé por qué digo desgraciadamente, se hizo viral en su día, que fue en una comparecencia en la comisión, cuando se puso a leer los nombres de los compañeros, de los sanitarios que habían fallecido durante la pandemia. Y todo el mundo vio algo que no había visto casi nadie, que es ver a Verónica romperse, porque es una cosa difícil de ver, incluso para los que convivimos con ella muy a menudo. Y mientras todos los demás veían eso, yo veía a otra persona, porque creo que la conozco suficientemente bien, que es la persona que daba un golpe sobre la mesa diciendo, tengo que poder, tengo que poder. Esa es Verónica. Verónica no es la persona que se rompe, es la persona que tiene que poder, que nunca se rinde y que siempre entiende que lo malo no es que en un momento te rompas, sino que ese no es tu momento ni es tu obligación. Ella pensaba por encima de cualquier cosa en que su obligación era recordar a todos y a cada uno de los sanitarios que habían perdido su vida durante la pandemia, porque ella siempre piensa en su obligación. Y quienes estamos en el oficio de la política sabemos una cosa, los que de verdad creemos que esto es un oficio para cambiar la vida y la suerte de los demás, sabemos que lo importante no es nuestra imagen pública, lo importante no es lo que piensa la gente de nosotros. Muchas veces, y estos días a mucha gente me lo dice, pero ¿cómo aguantáis? o ¿por qué hacéis? o ¿por qué no decís? o ¿por qué no dais? Porque nosotros no estamos aquí para satisfacer nuestra imagen, nosotros estamos aquí para conseguir que la suerte de los ciudadanos de la comunidad sea la mejor posible. Y para eso hay que aguantar, hay que aguantar emociones, hay que aguantar frustraciones, hay que aguantar la irritación y hay que pensar siempre, siempre, como hace Verónica, siempre en qué es lo mejor para los ciudadanos. La política está llena de momentos y de políticos, y ustedes lo habrán visto en muchas ocasiones, que dan esa mítica rueda de prensa de, pues ahora me voy muy enfadado y pongo a todo el mundo a pedir y quedo como un hombre. Bueno, pues nunca nos verán y nunca le verán a Verónica hacer eso, porque a ella no le importa cómo queda ella, a ella le importa la salud, la vida de todos y cada uno de los 2.400.000 ciudadanos de Castilla y León. Y esa es la suerte de tener una persona como Verónica a tu lado, esa suerte y la de que es la persona que uno quisiera tener siempre en una trinchera cuando hay tiros. Verónica nunca, nunca te va a abandonar, Verónica siempre va a hacer lo correcto. Y no voy a seguir hablando más porque la tribuna es suya y yo enseguida me encelo. Así que muchas gracias, Verónica, porque he tenido la suerte de compartir estos años contigo y sobre todo la suerte que muy poca gente conoce de poder ser amigo de una de las mejores personas que yo he conocido nunca. Gracias por ver el video.